¡Hey muy buenas Killers! Aquí el Matador y estamos en el clásico del canal Estamos en un hermoso remake de combates Minecraft Ya me creo Nintendo, ¿no? Vamos a hacer un remake aquí Ya se me acabaron las ideas, remake para todos Muy bien Killers, tenemos básicamente los mismos escenarios con unos ligeros modificaciones De el hermoso, bonito y guapetón video de combates Minecraft Aquel épico video que casi llega a los un millón de reproducciones de combates Minecraft En el que los golems morados versus los golems rojos peleaban cara a cara, pecho a pecho Miren a quien tenemos aquí, ¿eh? Tenemos al dragón, aquel dragón épico que nos cautivó con su sonrisa Hermosa, véanlo, ahí está, ahí está, es el mismo, es el mismo de siempre Pero como siempre, como empecé aquella vez Killers, vamos a inaugurarlo matándolo Quedan inaugurados estos combates Minecraft Antes de continuar y empezar a hablar como tonto Este, tengo que decirles que acaba de actualizar uno de mis mods favoritos Ya saben, ¿cuál es? Mutant Creatures Hace mucho hice un video de combates donde cuando se combatían iba a poner Antes de empezar a combatir y todo eso Eh, puse que había un mob que estaba en progreso Un mob y al parecer era una araña Pues, ay, si es una araña, pero tiene algo más épico ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, aquí le voy a spawnear Ahí está, es una araña cerdo ¡Es el puerco araña! ¡El puerco araña! ¡El puerco araña! ¡El puerco araña! Al palo ataca con su tela araña Su colita retorcida Da besitos con su trompita ¡Mira! ¡Es el puerco araña! Y bueno, este también va a estar aquí peleando Así es que el equipo rojo o el equipo morado, el que gane, va a enfrentarse al puerco araña Un miniboss Pues bueno, Killers, va a ser un combate de dos a tres victorias Esperemos que podamos usar el último escenario Por eso no lo ha acabado Muy bien, empecemos, Killers Recuerden que estos dos golems los trae el mod de Abyssal Craft Mod Y ya, básicamente es todo lo que tienen que saber Simplemente quiero que los vean Recuerden, todavía no ha empezado Todavía no ha empezado Vamos a hacer el caliz para que vean Quiero que vean el caliz de cómo va a funcionar esto Miren, ahí están tres golems ¡Miren! ¡Uy! 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 Ahora está más chido, ¿eh? Porque ahora la única manera de caerse es a través de este lugar Y esperen, esperen Por acá también estaría chido, ¿no? O sea que si los logran empujar hasta atrás Este, se caigan Y bueno, este sería el primer escenario Ese sería el segundo Y aquel, el tercero Vamos a empezar ya, pero oficialmente ¡Mira! ¡Ganó el morado! ¡Ok, Killers! Se odian tanto que ya están empujando lo que sería la barandilla Para salir a pegarle a su enemigo, Killers Esto va a ser un horchatón al principio Estos son morados, estos son rojos Y ven otros de otro colores Porque tengo instalado el mod de Colorful Mod Espero que no la riegue, Killers Ahorita me estaba fijando en eso Nomás hay que recordar que el rojito este negro fuerte Y este, pues, son de los rojos Y este es del morado Porque, pues, ya nos abríamos el color Y si ellos quedan al final, pues, sería un desmadre, ¿no? El problema, Killers, es que tenemos que abrirlo casi al mismo tiempo Para no otorgarle ventaja a nadie ¡Rápido! Ok, han salido casi al mismo tiempo ¡Uy! Se quedaron aquí Se quedaron aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ya los están empujando Los están empujando Los rojos, vamos a abrir un poquito aquí Para que se pueda caer, gente ¡Uy! Creo que ganan los morados, ¿eh? Creo que ganan los morados ¡No, no, no! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Vamos a tirar acá Eh, ahí viene el dragón colado ¡What the fuck! El dragón colado llegó a matar a todos Eres un imbécil Eres un imbécil Bueno, vamos a volver a ponerlo Hay que recordar que en el video pasado ganaron los rojos Veamos si vuelven a ganar los rojos Ahí, acabo de ver que se cayó uno No, no, espérate Se cayeron dos No, no, no Es que son los que se devuelven con el lag No, no se cayó No se cayó, señores Simplemente se devolvió con el lag Pudieron ver Ok, eh Ya no importa que esté bonito Ya simplemente puse unos dos ahí Le tocó primero a estos Así es que ahora Vamos a sacar primero a los morados Y luego a los rojos Muy bien ¡Rápido, rápido! ¡Que se topen ahí! ¡Exacto! Se toparon justo en el medio Es donde me gusta Porque se pueden caer Recuerden que si se caen ¡Están eliminados! ¡Morados pierden! ¡Morados pierden! ¡Morados pierden! Se precipitaron demasiado Creo que se precipitaron demasiado Sí, sí, señores Salieron muy rápido Así es que el primer punto Va para los golems rojos Y por mucho, eh Por mucho Yo creo ¿Se habrán caído? No creo, no creo Sí Es que se devuelven Son de los que se caen Pero se devuelven así Porque están como laggeados O vamos a comprobar Vamos a comprobar, Quiles Vamos a comprobar Si aquí hay aquí Un gole morado Quiere decir que sí cayó No, estos son de los muertos Simplemente Ha ganado El rojo Señores Primer puntito Para el rojo Que suma Pues su primer punto Para volver a ganar ¿No? Volver a repetir Esa victoria Bueno, Quiles Tenemos a 150 De un lado Y a 150 Del otro Eh Los morados Podemos ver que allí Hay uno medio azul Y cosas así Así es que Ya, ya, ya Ya se la saben Ok 150 por 150 Yo creo que unos 200 Está bien Hasta ahorita No se me ha trabado nada Así es que No estaría mal Este Miren Voy a spawnearles uno morado Para que se vea bien chido ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Ay! ¡Pobrecito! Le hicieron caca Oh Vamos a spawnearlos a 100 Ok, Quiles Vamos a empezar Eh Ya son 200 Versus 200 Están listos Quiles Vamos a sacar Primero a los rojos Uno, dos Y Uno, dos Muy bien ¡No! No, 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 no ¡Me, me, 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 no! Está un hoyo ahí en los morados ¡Muy bien! ¡Oh, shit! ¡Oh, no! Espera Porque no hubo pelea No, no, no se No se quedaron ahí, eh ¡Oh, oh, oh, oh! Miren Vamos a abrirles por acá Para que puedan salir Hay un hoyito ahí, eh Justo ahí hay un hoyito Así es que ya hay varios azules que se han de ver caído Por mi culpa Y rojos también, uno que otro Ahorita vemos abajo, a ver cuantos cayeron De cada color, al parecer lo ganan Los morados, y nos vamos Al desempate, a la pelea final Los morados lo acaban de ganar Oh, Shergill, no me lo esperaba Otra vez Nos vamos a una pelea final Bueno, a menos de que estos hagan algo Imposible, ¿no? Que hagan algo Increíble, que lo dudo Porque están muertos, están muertos Están muertos, vamos a ver cuantos Cayeron de cada color, ¿no? Cuantos Les echaron de menos, uh, y es que ya no se Quedan, uh Es que en el pasado eran inmortales Uh, siguen cayendo Me acuerdo que en el video anterior Eran inmortales La caída no les hacía daño Pero en este sí que les está haciendo Es por eso que ya es imposible saber Cuantos cayeron de cada color Pero hemos podido ver que por una Amplia ventaja han ganado Los morados Ok, ya va un poquito más rápido Ahora lo que vamos a hacer Es, pues, ni modo Abrirlo Y esperar Que no pase nada No, no, no No, no, matador Rápido, cierra ahí Bueno, aquí les vamos a ver La pelea, ¿qué está pasando? ¡Bien! Esto ha empezado Esto ha empezado Los rojos y los morados Están dando con todo Justo en la parte del medio Están volando todos por todos lados Les está dando igual que está bien hecho el tablero Todos están golpeándose Parece un poder de estos de Harry Potter Del mal contra el bien Y peleándose así Pegándose cara, cara, cara Muy bueno Muy bueno Cada vez son menos Cada vez va más rápido Cada vez son menos Y los rojos Al parecer están tomando la ventaja Algunos de los morados Todavía siguen un poquito Allí atorados Vamos a abrirles Para que puedan salir Y han tomado la posición Los rojos Pero, eh Desafortunadamente La están cagando Porque se están cayendo solos Se están yendo por un lugar Que no les conviene ¡Vamos! 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 ¡Lo ganan! ¡Lo ganan! ¡Lo ganan! Faltan bien poquitos Los rojos pudieron ¡Vamos! ¡Lo ganaron! ¡Lo ganaron! ¡Lo ganaron! ¡Lo ganaron! ¡Quiles! Los rojos han podido No sé cómo No sé cómo Si básicamente es lo mismo Son poquitos Los que lograron ganar Vean Son poquitos Los que lograron vencer A la ola Toda esta morada Que había Y eso que les he hecho Un hoyito Por accidente Han podido ver Que abriéndole la puerta Hice un hoyito aquí Pero no cayeron muchos Cayeron poquitos De los que lograron caer Y básicamente Pues ganaron el territorio Llegaron primero a esta zona Y aquí fue donde se acabó todo Los morados Algunos se quedaron todavía Aquí atoradillos Y eso fue lo que Básicamente les perjudicó A todos Porque al quedarse aquí atorados Este Permitieron que los rojos Llegaran más rápido a esta zona Y ya entrando a esta zona Pues fue fácil Y rápido para los rojos Entrando a esta zona Fue muy fácil para los rojos Porque ya los tenían ahí atorados Estaban campeando el spawn En pocas palabras Vamos a celebrar esta victoria Lo grande Dequiles Tú lo sabes Yo lo sé Esto se acabó ¿Dónde está tu cara? Ahí está Ahí está Más o menos Ahí se ven los ojitos Este Tú lo sabes Yo lo sé Esto se acabó Los rojos Han ganado Por segunda vez Consecutiva Tienen el mismo poder Que yo sepa Tienen la misma fuerza Pero la suerte Otra vez Estuvo de su lado Hasta la próxima ¡Woo! ¡Fireworks! ¡Sí! ¡Vegeta! ¡Viva Vegeta! Nadie no ha podido aguantar Miren Si aquí se hubiera quedado Alguien quietecito No pasaba nada Yo me quedaba aquí Y sobrevivía Pero no Se tenían que mover Bueno Esto ha sido Pues algo No No resultó No resultó No resultó para nada Los golems Contra La arañita Pero bueno Al momento de spawnear La arañita Mira Pones un Creeper Minion Y mira Cómo les pegan Los bebés Mira que cabrón ¡Oh! Tenías que llegar tú Pero tenías que llegar tú Malditos En serio Vean Vean cómo Cómo les pegan A los Creepers Minions Son unas abusadoras Eres una abusadora Vean Y ve cómo se los come Como caca Bueno Se alimenta de ellos Es muy Es muy divertido Ver cómo los mata Pero no No es lo que quería ver Estaba viendo Que a lo mejor Si pongo el mutante Creeper Se ponga algo chido ¿No? Al menos para enmendar La pelea final De los golems Porque no resultó Y bueno Vamos a poner Eres un cabrón Eres un cabrón Bien hecho Y bueno Vamos a poner Al Creeper Grandote Contra Este Y vamos a ver Si se pelean Vamos a ver Araña Versus Creeper Mutante Muy bien ¡Oh! Empezó la araña Empezó la araña Con todo ¡Oh! ¡Wow! Buena batalla Y lo dejó ahí atrapado Al Creeper La araña La araña Bien La araña haciéndose De las suyas Está Está algo ahí Está algo ahí Tenías que llegar Tu hijo De tu ¡What the fuck! ¡Oh! Ok, 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 ok Está andando ahí Todos se están pegando No saben ni a qué Pero le están pegando Las arañas Creo que ha sido Un buen capítulo Me gustó el capítulo Killers Ahora lo que me queda Esperar Pues es mi muerte Yo he decidido Pues esperar Al dragón Y lo voy a intentar Matar con la Bedrock Sword Así es que Dragón Ven a mí Aquí te espero Aquí te espero Escuchan ¿Escuchan? Ok, escúchan ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Está el dragón ahí! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¿Dónde estaba? ¡Shit! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Sí! ¡Estoy vivo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Espérese! ¡Tengo que matarlo! ¡Tengo la venta! ¡Oh, no! ¡Oh, sobreviví a la caída! ¡Pero me he morido! ¡Ya lo tenía hecho! ¡No! ¡Muerte épica! ¡Maldito! ¡Maldito dragón! ¡Te odio tanto! ¡Muerte! ¡Muerte!